¿Cómo empezamos? A ver, ¿dónde dice jaque mate? Jaque mate. ¡Uh! Y ahora yo pregunto, ¿no puede sacar la dama a la dama? ¿No la puede sacar? Porque está clavada. ¿Por qué? ¿Por qué está clavada? Porque la dama estaba tapando a las ores. ¡Uy! La estaba tapando. Pero ¿por qué? Entonces, no. Ahí por eso es jaque mate. Entonces, ¿por qué no puede ponerse aquí? ¿Por qué? Espérate, ¿por qué? Porque está clavada. La dama no puede quitarse. Muy bien, Liza.